Gracias a todos, muchas gracias Padre por esta invitación. Yo quiero exponer la temática de la organización de la respectiva del hombre jurídico en Chile. ¿Cuál es la regulación actual y cuáles son también las dificultades, las dificultades que presenta la regulación actual de este tema en nuestro país? La siguiente. Quiero partir con ciertas precisiones conceptuales, sin perjuicio de que ya se han dado varias. Yo lo que quiero es complementar las definiciones que ya dio el Padre Cristian, también dio el Doctor Soto, con lo que dice la ley en Chile al respecto. Es muy importante para el derecho que las decisiones sean muy rigurosas, sobre todo en una materia como esta, en la cual hay una arista importante desde el punto de vista del derecho penal. Nosotros nos aproximamos intuitivamente al tema de la eutanasia como un acto contrario al derecho a la vida. Efectivamente es así, lo voy a fundamentar con detalle. Y por lo mismo, intuitivamente pensamos que está prohibida. Y lo que ocurre en el derecho es que para que una conducta esté prohibida, y no solo prohibida, sino que además esté asociada a una sanción, cualquiera sea la sanción, muy grande o muy pequeña, no importa, esa conducta que nosotros consideramos un delito, tiene que estar específicamente descrita en la ley. Esto es lo que se denomina principio de tipicidad, que es muy importante en el derecho penal, incluso es una garantía constitucional. Tanto así que si yo realizo una conducta muy mala, muy mala, pero no hay ninguna ley que la describa como delito, lo que yo hice, por muy malo que sea, y más allá del reproche de toda la sociedad, esa conducta queda absolutamente impune. No hay castigo. Por eso es que las definiciones son tan importantes, sobre todo en el derecho penal, por esto que les acabo de explicar sobre el principio de tipicidad. Y ocurre en Chile, como ustedes ven, que no hay una definición legal de la eutanasia. No existe esa definición. Tradicionalmente se entiende que la eutanasia es una especie de homicidio. El Código Penal, en el artículo 391, sanciona el homicidio, el que mate a otro. Y la eutanasia es entendida como una especie dentro de este género. Es una especie, por lo tanto, de homicidio. Y desde ahí se elabora una definición, que es bastante aceptada en el derecho. La eutanasia, por lo tanto, es aquella conducta en la cual un facultativo, es decir, un profesional de la salud, a través de una acción o una omisión, provoca deliberadamente la muerte de un paciente que así lo ha pedido, sea él o a través de sus representantes. Y recién ahí se agrega para mitigar su dolor, para eliminar su sufrimiento o lo que sea. La intención con la cual actúa el facultativo, que puede ser la compasión, bien o malentendida, no voy a entrar en eso, no es relevante. El consentimiento que haya dado el paciente o quienes lo representan, que podría ser su familia o cualquier otra persona, con poder suficiente para ello, tampoco es relevante. En el derecho chileno la vida es un bien indisponible, indisponible. Por lo tanto, el que mate a otro será castigado. Y no voy a entrar ahora a la discusión sobre cuál ha de ser ese castigo, cuál es el castigo que establece la legislación actual. Por lo tanto, la eutanasia se entiende, y esto es muy importante en primer lugar, como una especie de homicidio. Y recién les decía en esta definición, sea a través de acciones u omisiones. Por lo tanto, está comprendido dentro de esta especie de homicidio que denominamos eutanasia, tanto la eutanasia activa como la pasiva. En la activa, como ya se ha dicho, y simplemente complemento, las acciones que realiza el facultativo, el profesional de la salud, buscan deliberadamente provocar la muerte. Deliberadamente. Y en el caso de la eutanasia pasiva, también las omisiones, los tratamientos que se retiran, que se suspenden, también buscan deliberadamente provocar la muerte. Esto es muy importante, no sólo jurídicamente, jurídicamente se denomina dolo, es decir, lo que busca el facultativo es provocar la muerte, sea realizando una acción u omitiendo un tratamiento necesario y terapéuticamente relevante. Eso es el dolo. Pero moralmente también es muy importante, el padre cristiano algo decía sobre esto, lo inmediatamente querido, que en este caso, a través de la acción o de la omisión, es provocar la muerte al paciente, eso es lo que constituye, en la teoría clásica, el objeto moral de la acción. Eso es lo que hace que esto sea un acto intrínsecamente malo, contrario, según la tradición clásica, a la virtud de la justicia, contrario también al amor al prójimo. Cuando la congregación para la doctrina de la fe define la eutanasia, esto es en el año 80, en una declaración sobre la eutanasia, asimismo la define, dice que es una acción u omisión que por su misma naturaleza o en la intención, busca provocar deliberadamente la muerte de un paciente y nuevamente agrega para evitar un dolor, para evitar el sufrimiento. Bien, lo que se requiere, por lo tanto, desde el punto de vista del derecho, yo recién les hablaba del dolo, es que lo realmente querido a través de la acción o la omisión, sea eutanasia pasiva o activa, sea provocar deliberadamente la muerte. Por lo tanto, no se considera eutanasia, no se considera especie de homicidio aquellos actos en los cuales se provoca la muerte, pero esta es una consecuencia no querida, no buscada, meramente tolerada. En términos más técnicos se dice, esa muerte que se le provoca al paciente no es querida ni como fin ni como medio. En el fondo, esto es la aplicación de un principio moral de uso frecuente denominado el principio del doble efecto. Se realiza una acción que en sí misma es lícita o se suspende un tratamiento, pero eso en sí mismo es lícito, sabiendo incluso que esto podría llegar a provocar la muerte, pero no es eso lo que deliberadamente buscamos. Esta se provoca como una consecuencia no querida, no buscada y obviamente se sigue del estado de salud grave de ese paciente. Por lo tanto, cuando estamos frente a estos casos en que se aplica el principio del doble efecto, repito, la muerte no es querida ni buscada ni como fin ni como medio, es una consecuencia meramente tolerada de la acción médica o la omisión médica, en estos casos no hay delito, no estamos frente a esta especie de homicidio. y de hecho la praxis médica esto lo reconoce abiertamente hace, en fin, muchos años y donde hemos visto, solo para ilustrar el punto y esto se ha recordado mucho, es a propósito de la discusión del aborto y del mal llamado aborto terapéutico, ¿cierto? El aborto terapéutico, la terapia consiste en matar directamente al niño, mientras que en el llamado aborto indirecto la muerte del niño se provoca como una consecuencia no querida, no buscada, ni como fin, ni como medio y eso no es delito. Bueno, lo mismo ocurre aquí respecto a la eutanasia. Atendiendo esta misma definición, muchas veces se confunde la eutanasia con el auxilio al suicidio. El Código Penal en Chile, el artículo 393, sanciona al que con conocimiento de causa prestar auxilio al que quiere suicidarse y agrega si la muerte se provoca. Lo cual es bastante obvio, ¿cierto? Si la persona intenta suicidarse y no le resulta, bueno, en ese caso no se configura, nuevamente el delito. Entonces, el que auxile a otro con conocimiento de causa para que se suicide si la muerte se provoca, está castigado, eso es delito. ¿Cuál es la diferencia entre eso, el auxilio al suicidio, también conocido a veces como suicidio asistido, con la eutanasia? Hay varias diferencias y estos son tecnicismos legales que los digo muy rápido. Lo primero es que en el auxilio al suicidio no se requiere que sea un facultativo, un profesional de la salud, podría ser cualquier persona, mientras que la eutanasia es específicamente un facultativo profesional de la salud. Segunda diferencia, en el auxilio al suicidio el que se suicida al final es la persona, es el suicida, mientras que en la eutanasia el que mata al otro por una acción o por una omisión es también el facultativo. Por lo tanto, hablamos de tipos penales distintos, generalmente se los asocia, pero es importante hacer esta distinción. El auxilio al suicidio podríamos decir es más general, lo podría hacer cualquier persona que ayuda también a cualquier persona, que no necesariamente tiene que estar enferma, que no necesariamente está sufriendo un gran dolor y por lo tanto pide esto por una compasión o lo que sea, es más general, la eutanasia es más específica, requiere que sea un facultativo, que es él quien deliberadamente mata al paciente a través de una acción o de una omisión. Existe en Chile, se me tiró la otra, la ley 20.584, está vigente desde octubre del año 2012, esta es la famosa ley de los derechos y deberes de los pacientes y en esta ley se habla no de la eutanasia ni se la define como nos gustaría que estuviera definida, sino de prácticas eutanásicas. A ver, esta ley tiene varios principios y uno que es muy relevante para lo que estamos hablando es el llamado principio de autonomía y en qué se traduce el principio de autonomía. Dice, en el artículo décimo de la ley, que todas las personas tienen el derecho a otorgar su voluntad o denegar su voluntad respecto a todos, subrayo, todos los procedimientos médicos que podrían realizarse. En la medida en que ese consentimiento proceda de una información completa, fidedigna, etcétera. Y quienes trabajan en el ámbito de la salud saben lo importante que es darle expresamente toda la información a los pacientes. A veces incluso tienen que constar por escrito y se le exige que firme el consentimiento informado, etcétera. Bueno, la ley consagra a un nivel muy, muy fuerte, muy importante este principio de autonomía. Las personas en razón de su autonomía tienen el derecho a decidir aceptar tratamiento o rechazar todo tratamiento. Hay algunas excepciones, las menciono simplemente, razones de salud pública, una campaña de vacunación, en fin, por una epidemia que existe, a lo mismo si usted quiere o no, se tiene que vacunar nomás, su consentimiento no nos importa en este caso. O en los casos urgentes, en que de no intervenir rápidamente se le podría provocar la muerte a la persona o una secuela también gravísima o también en aquellos casos en los cuales no es posible contar con su consentimiento porque está inconsciente, porque no hemos llegado a sus representantes legales, etcétera. En esos casos se tiene que intervenir y de hecho lo dice la ley y esto es bien interesante, el artículo 15 dice y cito textual, dice, en estos casos se adoptarán las medidas apropiadas en orden a garantizar la protección de la vida. Fíjense, se presume, todo lo que establece la ley, se presume que en estos casos urgentes, en los cuales no es posible contar con su consentimiento, peligra la vida, se presume que la persona siempre pediría que lo salve. ¿Y por qué lo menciono? Y aquí, perdón, un paréntesis y me salgo de la temática, porque es curioso que esto no ocurra en el tema del aborto. Uno podría hacer el mismo razonamiento, a ver, presumamos que esta guaguita, este niño, es capaz de expresar su voluntad, ¿qué querría en este caso? Bueno, evidentemente que lo salven, ¿cierto? No está pidiendo que lo maten. Pero sin embargo, puesto que se le niega el carácter de persona y no sé si vieron ayer en la Comisión de Salud cuando le preguntan a la ministra Rincón ¿Quién tiende usted por persona? ¿Ocupó algo más o menos habitual en este gobierno? Paso, no se quiso pronunciar. Efectivamente, si le negamos la calidad de persona no podemos presumir su consentimiento. Bueno, entonces, vuelvo, la ley establece como principio clave en las prestaciones de salud como derecho fundamental de los pacientes en razón de su autonomía el derecho a consentir o de negar su consentimiento respecto a cualquier procedimiento médico. Y ahora quiero detenerme específicamente los artículos 14 y 16 que son los pertinentes a la cuestión de la eutanasia. Dice el artículo 14 y cito también textual dice en ningún caso el rechazo a tratamientos podrá tener como objetivo la aceleración artificial de la muerte la realización de prácticas eutanásicas o el auxilio al suicidio. Usted puede, por lo tanto, rechazar tratamientos pero ojo esto no puede significar acelerar artificialmente la muerte no puede esto significar prácticas eutanásicas no puede significar auxilio al suicidio. Algunos dicen a partir de esto que tenemos una muy buena ley que prohíbe radicalmente la eutanasia en Chile. Vamos a ver que no es tan así. Y luego el artículo 16 muy importante referido a las personas que están en un estado de salud terminal dice también textual las personas que se encuentran en estado de salud terminal pueden rechazar todo tratamiento que tenga como efecto prolongar artificialmente su vida pero en ningún caso el rechazo podrá implicar como objetivo la aceleración artificial del proceso de muerte sin perjuicio de mantener las medidas de soporte ordinario. Esos son los dos artículos pertinentes a la cuestión de la eutanasia. Repito que los lees de buenas a primeras tiende a pensar y a mí me pasa lo mismo que no hay cabida a la eutanasia en Chile pero en realidad tal como yo planteo ahí hay una tremenda ambigüedad puesto que estos artículos hablan de conceptos muy importantes el estado de salud terminal la prolongación artificial de la vida en fin lo que ustedes ven ahí pero no define absolutamente nada. De hecho cuando uno va a la llamada historia fidedigna de la ley es decir todas las discusiones que se dieron en el Congreso específicamente en la Comisión de Salud tanto de la Cámara como del Senado en esas discusiones cuando se llegó finalmente a los consensos de establecer estos conceptos fíjense exprofeso es decir intencionalmente se optó por no definir ninguno de estos conceptos clave el argumento recurrente que uno puede ver en la historia fidedigna de la ley es que es mejor abandonar esto a la praxis médica que es un argumento atendible bastante atendible pero cuál es el problema y perdón el tecnicismo es que cuando existen conflictos entre partes y se llega a tribunales entran unos señores que se llaman abogados ¿cierto? y estos señores yo soy abogado así que me estoy pegando un palo a mí mismo lo que hacen es tomar precisamente estas expresiones y darles una interpretación ¿según qué? según los intereses del cliente que están representando no es que la ley sea tan flexible que los abogados podemos interpretarla como queramos para nada de hecho existen reglas de interpretación legal están en el código civil en el título preliminar artículo 19 y siguiente está relativamente restringida la facultad de interpretar la ley pero en aquellos casos en que los conceptos han sido expresamente definidos por la ley solamente podemos recurrir a esas definiciones por lo tanto se cierra la puerta a las interpretaciones que muchas veces son abusivas déjenme ponerles un ejemplo bastante reciente en Colombia la Corte Suprema de ese país acaba de autorizar la eutanasia y no existe ley de eutanasia en fallos anteriores de algunos años no les voy a contar todo el caso se había reconocido también por la Corte Suprema el derecho a una muerte digna y se había dicho por este tribunal que la muerte digna era un derecho humano fundamental entonces en el caso que acaba de conocer la Corte Colombiana se dice mire da lo mismo que no tengamos una ley que expresamente trate el tema de la eutanasia estamos frente a un derecho fundamental como es el derecho a una muerte digna que se funda en la dignidad intrínseca de la persona por lo tanto no podemos esperar que haya una ley para que este derecho se pueda ejercer no podemos esperar los derechos fundamentales no requieren leyes para poder ejercerse por lo tanto reconozco que en razón del derecho fundamental a la muerte digna la eutanasia debe ser admitida ahora fíjense lo que hace ahí la Corte es definir como decían los clásicos ad hoc es decir definir para esto porque es muy distinto hablar del derecho a la muerte digna que podríamos definirlo por ejemplo y lo establece la ley chilena artículo sexto el derecho a contar siempre con acceso a los cuidados paliativos podríamos entender así derecho a tener una muerte digna a entender derecho a la muerte digna como venga la eutanasia lo que hace la ley la Corte en este caso es definir ad hoc definir a su antojo definir como le conviene y eso es siempre muy peligroso no quiero empezar a latearlos acá pero olvídense en todos los problemas que existen con la ideología de género esta es precisamente la táctica que siempre se ha ocupado en todos los países llevar los problemas a instancias jurisdiccionales sean nacionales o internacionales ahí está el sistema interamericano la Comisión la Corte Interamericana de Justicia y definir ad hoc definir para esto definir según conveniencia y según eso vamos avanzando la agenda a nuestro antojo entonces el problema que yo le veo a la ley chilena y no es solo mi opinión aquí no me quiero vestir con ropa ajena es que en apariencia es muy rigurosa pero puesto que no definió ninguno de estos conceptos y abandonó toda la praxis médica se olvidó de la praxis de los abogados que en tribunales pueden hacer bastante daño o mucho bien ambas cosas si tuviéramos definiciones más rigurosas la cosa sería distinta bueno al menos por ahora ¿qué se entiende por estado de salud terminal? y fíjense en la misma praxis médica no hay consenso no existe un cuadro clínico específico unívoco objetivo en el cual calcen todas las situaciones de estado de salud terminal depende de tantos factores ustedes lo saben mucho mejor que yo la medicina no es una ciencia exacta que es muy complejo definir cuando estamos frente a un estado de salud terminal además con los avances progresivos de la medicina incluso la medicina experimental bueno cuando estamos realmente frente a un estado de salud terminal para poder hacer operativo lo que establece la ley chilena es complejo ¿qué entendemos por prolongación artificial de la vida? que una persona esté conectada a un ventilador mecánico ¿es prolongación artificial de la vida? hay discusión que una persona se la someta a una quimioterapia en el caso de un cáncer avanzado ¿es prolongación artificial de la vida? es complejo ustedes saben mucho mejor que yo en qué consisten todas estas situaciones y podrán también evaluarlas entonces no es fácil cuando no contamos con conceptos claros se estima que la prolongación artificial de la vida es un efecto efecto ¿de qué causa? de el ensañamiento terapéutico es decir de aplicar a la persona terapias que no son curativas que no tienen en realidad una utilidad terapéutica concreta que no le van a permitir a la persona recuperar la salud o salvarse de una muerte inevitable y que sin embargo impiden por su misma aplicación que se produzca el desenlace natural que sería la muerte entonces se entiende en general la prolongación artificial de la vida como un efecto del llamado ensañamiento o encarnizamiento terapéutico la aceleración artificial de la muerte aquí pareciera haber menos discusión cada vez que realizamos acciones que buscan deliberadamente provocar la muerte pareciera que estamos en un terreno algo más firme donde no existiría tanta discusión pero que ocurre con los casos de eutanasia pasiva donde ya no estamos frente a una acción concreta que provoca la muerte sino que estamos frente a la supresión o el retiro de tratamientos que podrían provocar como desenlace la muerte nuevamente la equivocidad la ambigüedad nos deja en un escenario muy complejo y donde no existe tanta controversia aquí entendemos por medidas de soporte ordinario se entiende que son las habituales de enfermería alimentación e hidratación para el enfermo conclusiones la primera es que la eutanasia en Chile es delito es una especie de homicidio está castigado por la ley segundo es que el derecho a la vida en Chile está garantizado también en la constitución a todas las personas según la interpretación más contundente que ha realizado el mismo tribunal constitucional la corte suprema la contraloría general de la república diversas cortes de apelaciones la misma doctrina que se ha ido elaborando por distintos tratadistas este derecho a la vida se reconoce desde la concepción hasta la muerte natural hasta la muerte natural esa es la opinión más establecida en el ordenamiento jurídico chileno por lo tanto el argumento de la vida digna o la muerte digna no le niega a nadie su derecho a la vida el derecho a la vida sigue siendo un derecho que prevalece que se superpone puesto que se entiende que la vida es indisponible y por lo mismo como ya les había adelantado el consentimiento de la persona y pongo ahí libre entre comillas porque no está para nada claro que una persona en una situación de dolor de enfermedad avanzada de muerte más o menos inevitable es muy cuestionable que ese consentimiento pueda ser auténticamente libre exento de presiones pero aun cuando lo fuera no exime al facultativo o a cualquiera que intervenga de su responsabilidad legal por facilitar la muerte o más claro todavía por provocarla entonces aspectos preocupantes que yo planteo respecto a la ley primero esta consagración de la autonomía personal como lo más importante puesto que en razón de ella podemos rechazar todo tratamiento y pareciera que esa autonomía encuentra como límite además de las excepciones concretas que ya les mencioné salud pública urgencia etc reconoce como límite lo que ya les leí en artículo 14 y artículo 16 de la ley pero ahí nos encontramos con este problema de la ambigüedad puesto que ninguno de esos conceptos fueron definidos en la ley y algunas reflexiones finales eso que parece chino son citas de la suma teológica donde santo Tomás de Aquino habla del homicidio del suicidio y también de la mutilación y me parece muy relevante citarlo porque en esos pasajes quedan sentados de manera muy clara principios morales que todos podemos conocer con la razón no es necesario tener fe que ayudan a resolver prudencialmente los casos difíciles que plantea esta temática de la eutanasia entonces muy rápido quiero que se plantea primero que matar directamente a un inocente es un acto moralmente malo intrínsecamente malo y ese es el principio que vulnera el homicidio en cualquiera de sus formas segundo que privarse voluntariamente de la propia vida el suicidio también es un acto intrínsecamente malo y tercero respecto de la mutilación y esto es bien interesante que todos tenemos el deber moral en conciencia por lo tanto de conservar nuestra vida de cuidar nuestra vida significa eso este deber moral de conservar la vida que tenemos que hacer siempre todo lo que sea por conservar la vida y por cuidarla y extenderla hasta lo más que se pueda no y en esos mismos pasajes esto viene mucho antes de Aristóteles se distingue en moral entre los preceptos imperativos y los preceptos negativos muy rápido los preceptos negativos son los que mandan todos estos son preceptos de ley natural se entiende mandan no hacer algo que es intrínsecamente malo y se dice los preceptos negativos los absolutos morales obligan siempre y por siempre no hay excepción nunca puede existir una excepción a un precepto de este tipo por lo tanto no matar directamente al inocente no admite excepción no privarse voluntariamente de la propia vida no admite excepción en cambio los preceptos imperativos mandan hacer el bien y muchas veces por la circunstancia no es posible hacer todo el bien que uno quisiera a veces es físicamente imposible hacer todo el bien que uno quisiera a veces es incluso moralmente imposible hacer todo el bien que uno quisiera y por lo tanto los preceptos que mandan hacer el bien obligan siempre esa es la regla general pero no por siempre es decir puede haber justa causa para dejar de cumplir con ellos por tanto cuando se dice a propósito de la mutilación lo que recién les comentaba que tenemos el deber moral de conservar la vida y de cuidar la vida es un precepto imperativo nos manda a realizar el bien respecto de nosotros mismos además por una obligación de justicia respecto al bien común el prójimo reconocer además a Dios como dueño de la vida en fin pero dado que no siempre es posible realizar todo el bien que uno quiere no siempre estamos en obligación moral esto es la clave de hacer todo por conservar nuestra propia vida y cuidarla y extenderla todo lo que quisiéramos y me parece que esto es relevante para distinguir como lo hace Francisco de Vitoria a propósito de estos textos de Santo Tomás entre fíjense acortar la vida y no prolongar la vida dice los actos que una persona realiza para acortar deliberadamente su vida son siempre inmorales son siempre ilícitos son siempre injustos existe por lo tanto el deber moral de no acortar la propia vida que se sigue de no suprimir la propia vida ¿cierto? pero en cambio no prolongar la vida es algo diferente y no siempre estamos obligados a prolongar nuestra vida todo lo que quisiéramos puesto que es un precepto imperativo que obliga por siempre aunque no siempre entonces dado que acortar la propia vida es siempre ilícito pero no prolongar la vida no siempre es ilícito con esa premisa es útil distinguir entre los medios ordinarios y extraordinarios que es lo que no hace la ley la ley habla de acelerar artificialmente la muerte o prolongar artificialmente la vida pero no distingue entre los medios ordinarios extraordinarios o como recomienda la congregación para la doctrina de la fe recomienda hablar de medios proporcionados o desproporcionados ¿cuáles serían medios ordinarios? los moralmente obligatorios los moralmente obligatorios ¿cuáles son los medios moralmente obligatorios? ¿hay una lista que establezca cuáles son los medios moralmente obligatorios? no no, pues no hay una lista es tan variable no solo las circunstancias de la persona sino que además los avances en medicina que por ejemplo si nosotros recurrimos al criterio de lo usual lo común versus lo inusual lo excepcional lo extraordinario bueno, hace 100 años no sé estoy inventando una operación de appendicitis tal vez era algo absolutamente extraordinario tremendamente riesgoso y hoy día algún riesgo existe pero es prácticamente mínimo es una intervención ordinaria común, habitual etcétera por lo tanto estamos moralmente obligados siempre a veranos de appendicitis si es que tenemos un problema en la appendice y la respuesta es no entonces el criterio no es que es lo usual o lo inusual lo habitual lo excepcional tampoco el criterio es que es lo caro o que es lo barato tampoco el criterio es que es lo riesgoso o lo no riesgoso si es que existe algo no riesgoso en medicina el criterio no es ese el criterio es que es lo moralmente obligatorio para el sujeto en esa circunstancia por lo tanto serían medios ordinarios los que son moralmente obligatorios y en general se entiende que la alimentación la hidratación puesto que son medios siempre dispuestos para conservar la propia vida no podemos nunca omitirlos puesto que ya vimos acortar la propia vida es siempre ilícito si yo dejo de comer y yo dejo de hidratarme me voy a morir y evidentemente con eso estoy acortando la vida pero el resto y la técnica aquí médica es tremenda el resto en situación de enfermedad en situación de riesgo de la salud o riesgo de la vida son más bien medios para prolongar la vida por lo tanto no son siempre moralmente obligatorios se dice son medios moralmente facultativos y habrá que analizar con mucha prudencia en cada caso concreto si para esta persona dado su estado de salud también su situación económica pero no solo eso su estado psicológico su nivel de angustia el dolor que está padeciendo si esta propuesta terapéutica es moralmente obligatoria o moralmente facultativa moralmente obligatoria entonces hablamos de un medio proporcionado al sujeto a la persona en esa circunstancia moralmente facultativa entonces estaríamos frente a algo que la persona puede lícitamente rechazar me parece que esta distinción ayuda a resolver la ambigüedad que establece la ley chilena y la última reflexión y con esto termino feliz de poder contestar alguna pregunta si la hay es por qué llegamos a esto a una ley que no es mala hay que decirlo no hay que ser tan quejón pero que podría haber sido tanto mejor una ley que como les dije consagra a tan alto nivel la autonomía sin hacer distinciones relevantes para ante todo proteger la vida de los inocentes y aquí hay muchas respuestas posibles yo aquí quiero poner una repito como una reflexión simplemente es que nuestros parlamentarios son muy malos puede ser puede ser no lo niego pero en realidad y algo ya se ha dicho aquí es que en una cultura por eso hablo de los tiempos en los cuales lo que prima es la dolce vita todo siempre y al tiro la satisfacción inmediata donde se excluye absolutamente el dolor y el sufrimiento como algo totalmente indeseado ridículo cualquiera que lo busque o que lo acepte es un sado masoquista en fin bueno en esa cultura en la cual huimos del dolor y nos abocamos al placer de una manera bastante desenfrenada claro lo que prima son criterios hedonistas utilitaristas consecuencialistas que parecieran ser los que priman en nuestra legislación y esto es súper importante porque se produce lo que a mi juicio el Papa Francisco llama la globalización de la indiferencia cuando existe indiferencia frente al dolor indiferencia frente al sufrimiento no nos quejemos después que la legislación sea un auténtico signo de los tiempos signo de la cultura no quiero profundizar mucho más en este tema entiendo que el padre luego va a hablar de la pastoral de la buena muerte pero lo quiero dejar planteado porque esto tiene relevancia jurídica no estoy haciendo aquí una conexión arbitraria la ley es la ley que tenemos algunos dicen la que merecemos ¿en razón de qué? de los tiempos que estamos viviendo pero como decía San Agustín los tiempos somos nosotros esa queja de que los tiempos son tan malos bueno San Agustín ¿qué es lo que dice? si nosotros somos los tiempos seamos mejores y los tiempos serán mejores y por eso concluyo con lo siguiente y me siento la confianza de decirlo creo que para los cristianos hay un deber gigantesco no solo para perfeccionar la ley o impedir eventualmente una ley de eutanasia entre 26 tres proyectos de ley vigentes no están todavía en tabla la comisión de salud a la cámara pero están presentados tres proyectos de ley que quieren despenalizar la eutanasia que en el fondo es legalizarla igual que con el aborto no es despenalización es legalización bueno ¿cuál es el deber de los cristianos? vivir de tal manera que se entienda que la cruz es signo de predilección no es condena sino que es todo lo contrario muchas gracias gracias gracias